Está haciendo esto, ya está cerca de llevarnos a la pantalla de inicio donde vamos a registrar idioma y todo eso. Pues aquí estamos, vamos a tocar aquí y ahí están los idiomas que vienen en este teléfono que tú puedes usar. Este, pero ahora, por ahora vamos a escuchar el español, tocamos aceptar y tocamos la flecha para iniciar y aquí, si tienes una tarjeta SIM ya activada de Stratalk o Family Mobile o MetroPCS, puedes ponerlo ya o necesitas conectarte a un Wi-Fi. Ok, más que nada porque tienes que verificar Google, entonces cuando estás listo, lista, ponle siguiente, omitir igual, términos y condiciones, este, tenemos que aceptar términos y condiciones, políticas de privacidad, diasto de datos diagnóstico y ponle acepto porque si no, no vamos a poder continuar. Primer nombre de pila, esto es por si llegas a perder tu teléfono y alguien lo encuentra y después de muchos intentos logran desbloquear tu pantalla. Entonces, después de muchos intentos, Hugo va a considerar que tu teléfono ha sido comprometido, entonces van a pedir que verifiquen el nombre de pila para continuar. Y si no pueden confirmar esto, no van a poder usar, bueno, acceder al teléfono, por lo tanto, no van a poder acceder a tu información personal. Entonces, por tu protección, te sugiero que escoges nombre de pila y que eso sea algo que te acuerdes siempre porque casi nunca lo vas a usar a menos que se te llegue a olvidar el bloqueo de pantalla. Vamos a ir al siguiente, y el siguiente paso es proteger nuestro teléfono, como crear bloqueo de pantalla. Este, puedes hacerlo ahorita. Puedes configurar reconocimiento facial o PIN, patrón o contraseña. Por ahora, vas a creer que no, gracias, porque esto lo puedes hacer después en ajustes del teléfono. Entonces, omitir, igual. Servicios de Google, te recomiendo que dejes esto prendido, ayuda a encontrar tu ubicación, porque cualquier cosa que tú vayas a buscar en Google, los primeros resultados que vas a encontrar son los más cercanos a la ubicación de tu teléfono. Entonces, este, la segunda, mejora la precisión de ubicación, vas a recibir notificaciones cuando hay algún Wi-Fi disponible, donde tú puedes aprovechar y, este, y así ahorras los paquetes de datos de tu internet, de la compañía que estás pagando. Este, envío de datos del sistema, cualquier actualización que está disponible para tu Android, te van a verificar, notificar para que lo instales y estés al día. Entonces, aceptar. Ok. Puedes abrir una cuenta de Samsung, o ya tienes uno, puedes registrar, este, y puedes recuperar cualquier información que tú guardaste ahí en Samsung, este, lo puedes tener en este teléfono con la misma cuenta, o crear una nueva cuenta, ya que es muy útil por si llegas a perder tu teléfono, puedes ir a esta página de Samsung, y ver dónde está el teléfono, y, este, también el historial. Entonces, vamos a ir, le dice, omitir, lo puedes crear ahorita, como iniciar sesión, si ya tienes una, o crear cuenta, o si quieres crear una nueva cuenta. Omitir. Esto es solamente prolongar la duración de batería, proteger datos, unas herramientas o tips, para que tú puedas aprovechar, a lo máximo, tu teléfono. Ok. Tamaño de letras, o zoom de la pantalla, por si quieres como, que las letras sean más grandes. Entonces, aquí es donde, puedes manejar eso. Ok. Entonces, ok, vamos a finalizar. Todo listo. Entonces, ya puedes usar tu teléfono. Y esta es la pantalla principal de este teléfono Samsung Galaxy Crown, J7 Crown. Entonces, cualquier otra pregunta que tengas, déjalo en comentarios, y, por favor, suscríbete a mi canal, para que tengas acceso a mis otros tutoriales relacionados con este modelo. Si por accidente se activa el asistente de voz o talkback, que le llaman, o voz interpuesta, que hay una voz que te lee el contenido de la pantalla. Entonces, búscalo en mi canal, suscríbete, y dale un like a este video, si fue útil. Muchas gracias. Gracias.